Vamos a meternos de lleno en cuestiones que tienen que ver con la cuestión judicial y la causa Uncaus. Atención, atención, vamos a ingresar a Diario 22.ar para conocer las últimas novedades de este resonante caso que involucran a exfuncionarios y actual funcionarios inclusive de la Universidad Nacional del Chaco Austral porque Jorge Alcántara y otros directivos de Uncaus quedaron a un paso del juicio oral por corrupción. El Ministerio Público Fiscal decidió clausurar la instrucción y avanzar en el pedido de elevación a juicio de la causa Uncaus en el que están procesados varios directivos de la Casa de Altos Estudios. El juez federal Aldo Alurralde allanó el camino para que la causa que involucra al actual rector de la Uncaus, al abogado Jorge Alcántara y otros directivos de la Universidad avance al juicio oral. Reiteramos, esto lo dispuso el juez federal Aldo Alurralde. De acuerdo a la providencia a la que tuvo acceso en forma exclusiva a NG Federal, el Ministerio Público Fiscal clausuró la investigación y solicitó la elevación de la causa a juicio, lo que fue convalidado por el juez federal. En un escrito de más de 400 fojas, el fiscal doctor Carlos Amat detalló el cuantioso material probatorio que compromete a los acusados, entre ellos se destaca la adquisición por parte del abogado Jorge Alcántara, sin explicación alguna, de una aeronave con fondos públicos. Los delitos que se acusan son fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes del funcionario público, malversación de caudales públicos, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la administración pública. Así que ahí está todo debidamente detallado, lo que tiene que ver con los hechos, los involucrados y quiénes iban a juicio, quiénes van a ir a juicio con respecto a la causa, un caos, algo, una mega causa que lo viene llevando adelante la investigación el doctor Carlos Amat. Ya, según el doctor Amat, ya está todo el material probatorio que compromete seriamente a los acusados y ya se allanó el camino por parte del juez federal Aldo Alurralde para elevar la causa a juicio. Reiteramos entonces la información, Jorge Alcántara y otros directivos de un caos quedaron a un paso del juicio oral por corrupción. Reiteramos todos los detalles de la causa, los involucrados, está en diario, 22.ar, tema que vamos a estar ampliando en las sucesivas entregas de Info Federal Edición Central.